Mazatlán, Sinaloa, platíquenos sobre los operativos que se han llevado a cabo. Pues mira, ahorita estamos muy tranquilos, Mazatlán es un lugar seguro. Somos ahorita a nivel nacional uno de los mejores puertos que tenemos en seguridad pública. Y creo que esto es gracias al operativo conjunto que se ha llevado a cabo por parte de los tres niveles de gobierno, federales, estatales y municipales. Y gracias por supuesto al apoyo invaluable del señor gobernador que ha puesto en punta de lanza todo el proyecto de seguridad pública. Creo yo que eso es importante para nosotros. En cuanto a los crímenes, ¿se está trabajando en ello? Bueno, ahorita tenemos crímenes en el sur, más al sur de Mazatlán. Pero eso es cuestiones de otro tipo de crímenes que vamos a tener que atender, como lo estamos haciendo en estas fechas. El robo de autos también, en verdad se le está dando la batalla. Hay ahorita un proyecto específico a partir de enero, aquí en Mazatlán, en bajar el número de robo de vehículos, por lo menos al proyecto de uno a dos carros diarios probablemente. Y esperemos que esto se convierta en cero robo de carros más adelantito. Su nombre puesto. Sánchez Solís Jesús Antonio, soy el subprocurador regional de justicia en el estado de Sinaloa.